Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Amigos, Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. A su tradicional sistema de teléfono pulsera ha agregado un nuevo producto, el de teleasistencia, para dentro y fuera del domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese, 2-707-4677, helpline.com.uy Y ahora sí los tenemos con nosotros, les agradecemos la presencia. Nuevamente nos encontramos en este espacio, en el marco del Día Mundial de, bueno, esta patología que no es muy común, pero que tiene sus particularidades y alguna de ellas tiene que ver con el dolor y ciertas capacidades que comienzan a hacerse más difíciles de mantener. Gracias por venir, la verdad es que tener con nosotros a Ana Costa es un gusto. La artritis reumatoidea te fue diagnosticada, ¿cuánto hace? A los 19. Ah, hace poco. Muy bien, antes de ayer, querida, no te preocupes. Hace pocos años. Y el doctor Miguel Alvanece nos acompaña, un gusto reencontrarnos con él, especialista en reumatología. Clamar, ¿qué es Clamar? Bueno, antes déjenme decirle que el grupo Clamar mandaron varios mensajes, los están mirando y agradecen el espacio. No lo asustes. No, al revés, le estoy dando la hinchada, le estoy diciendo que este es un partido con público. Voy a decir tres cosas, primero a todo el grupo Clamar, obviamente, saludos a todos porque nos están mirando desde el interior. Quiero agradecer públicamente al doctor Miguel Alvanece que siempre nos ha acompañado, tanto en el grupo como en estas entrevistas que son para nosotros muy importantes. Y a los compañeros de la escuela 335, que es donde trabajo, que me están haciendo el aguante. ¿Qué hace en la escuela? Ahora, soy maestra, pero ahora estoy en el rol de docencia indirecta por la artritis reumatoidea. Ajá. Cambié el rol porque no puedo trabajar con niños, entonces pasé, si bien sigo en la misma escuela como efectiva, pero cambié el rol. Pero sigo en la escuela, así que un beso para todas. Muy bien, hechos los saludos y algunos que tienen que ver, algunos que tienen inclusive que ver con información colateral que ya vamos arrimando, ¿no? A esta circunstancia. O sea que usted se hizo maestra ya con el diagnóstico de la enfermedad. No, casi, no. A ver. Me hice maestra con dolor, pero me diagnosticaron cuando tenía 24. O sea que hice la carrera con bastante dolor, pero con incertidumbre, sin saber qué era. Pero eran como dolores muy básicos, sin darle importancia, pero terminé la carrera. ¿Qué dolía en ese momento? Las manos. Las manos, las muñecas y un poco los hombros. Y después, sí, después fue el desarrollo como que vino el empuje con todo y le dio. ¿Qué hacías en aquel momento? ¿Ibas al médico, te automedicabas? ¿Cómo vivías con el dolor? Y iba a médicos que no tenía que, o sea, médicos equivocados. Ese es un poco lo que quería. Eso es una de las cosas que sí, que vengo a promulgar un poco eso, ¿no? Porque uno cuando tiene dolores dentro de pronto de no tener la sabiduría, ¿no? Porque uno es paciente común. Claro. Entonces, la equivocación es haber terminado en tantos traumatólogos que eran dolores en la muñeca y vendajes y esa cuestión de, bueno, de hacer reposo. Pero claro, pasaron tres años, pasaron cuatro y el diagnóstico fue una artritis romatoidea que ya estaba avanzada. Eso fue lo que hizo que al tener empujes quedaran las limitaciones y la deformación que lo vuelvo a mostrar porque ya lo mostré hoy de mañana, pero para que vean las manos. Lo que más me interesa ahora y el hecho de disfrutar este día porque es nuestro día es que las personas que tengan este tratamiento no van a quedar así como quedé yo. O sea, si se agarra antes de decir esto, esto podría haber tenido... Claro, por eso es que vamos al diagnóstico precoz que después le voy a dar paso después al doctor para que él diga la parte científica. Yo voy a decir mi experiencia. Sí, es autoinmune, es crónica, es inflamación en las articulaciones y más que nada en las articulaciones pequeñas. Así empieza, empieza como con una inflamación. Sí, sí, sí. Dolor, inflamación, hinchazón, te quedan las articulaciones rojas y puede ser más que nada en manos y pies. Básicamente es eso. Está afectando a 35.000 uruguayos. ¿Todos jóvenes sin la edad que aparecen en esa edad? No, porque tenemos niños, niños con esta enfermedad y esto era lo que creo yo, sin equivocarme, que era el reuma de los viejos que decían antes que los abuelos tenían reuma, pero ahora ya como que tenemos ya el nombre, nombre y apellido. Entonces, bueno, qué gusto escucharte. Porque tenés una... Tengo mucho más para decir, pero no sé si vamos a ir... No, pero tenés una enfermedad compleja que quita algunas posibilidades importantes. En el día a día. Y estás muy centrada en tener un mensaje claro y preventivo. Esto lo que tiene es la experiencia del día a día, ¿no? Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, convive con esto. ¿Sigue el dolor? No, ahora estoy en remisión. En remisión es cuando el tratamiento te hace como un stop, entonces te deja como andar, te deja como... Te da como esa tregua de que puedas descansar. Este tos podemos llegar a la remisión con un buen tratamiento. Primero es el diagnóstico precoz, eso es lo importante. Después un buen tratamiento y cumplirlo. Porque hay quienes, algunos pacientes cuando se empiezan a sentir mejor... Lo dejan. Porque nos pasa a todos, lo dejamos. Entonces nos mentimos y decimos, bueno, lo dejamos, no va a pasar nada. Pero sí pasa. Pero esto es en la diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay cosas tan sencillas como el abrir la canilla, el abrir la botella, el abrir la puerta, subir la escalera, bajar la escalera. Y todo lo que sea el uso prensil de la mano. Sí, sí, exactamente. Y no solo las manos, sino las rodillas y los pies. Porque el hecho de subir una escalera, si la subís una vez o la bajás, no pasa nada. Yo que trabajo en la escuela, sé que lo puedo hacer quizás una vez sola o dos. Y los días quedando bastante bien. Pero básicamente para el resto, lo que yo quería apuntar es a la relación de la familia. Que no todos nos comprenden. Y no todos tenemos una familia que nos apoya. Entonces hay mucha gente en soledad, hay mucha gente en el interior que está sola, hay mucha gente que vive sola. Entonces yo tengo quien me abra de pronto una botella. O tengo quien me dé una mano, pero desde pelar una fruta o pelar una verdura. Claro. Imagínense que esto me puede llevar mucho tiempo. Pero si yo tengo una persona al lado que me entienda y lo haga, lo mismo que la familia te pueda acompañar al médico y que pueda entrar a la consulta. Porque a veces uno no entiende lo que el médico le dice y está muy bueno que pueda compartirlo en familia. Entonces es una forma, porque también entra el juego de la depresión. Claro. El bajón. Por supuesto. Del dolor de estar todo el día y encima de que te digan, no tenés nada, sos una vaga, no querés hacer nada, pasás acostada. Bueno. Y después el diagnóstico. Sí. O te dicen. Sí, 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 sí. Cuando te dan el diagnóstico es como que quedás como en shock, porque realmente no sabés. Y clamar son los grupos de ayuda que tenemos, porque los médicos nos atienden. La consulta es muy de pocos minutos, 10, 12, 15 minutos. Entonces cuando vos salís en esa depresión que decís, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿A quién le digo? Bueno, acá estamos nosotros. Claro. Que es el grupo. Doctor, ¿es paciente suya? No. Somos aliados en la lucha social por la desigualdad de una enfermedad crónica. Yo aprendo de ella. Considero que el tratamiento, hay que ser sensible al dolor ajeno. Una persona con desigualdad social que no puede limpiarse, que no puede, hay que ayudarla. Y ahí que ella lidera grupos de autoayuda. Y eso es importante. Los grupos de autoayuda necesitan un médico que les asesore, que les enseñe la enfermedad. Y entre todos construimos algo que se llama solidaridad. Con el que sufre. Entonces es un poco una tarea solidaria con la que ahora estamos llevando. Desigualdad para cortar esa desigualdad. Bien. ¿Un reumatólogo tiene un diagnóstico más certero de esta enfermedad? Más pronto, porque ella hablaba de su propia historia. Seguramente ahora debe haber otra capacidad de difusión y de formación que hace unos años. Pero, ¿en qué estamos? Sí, justamente. Un poco los reumatólogos estamos acá porque cada vez tratamos de hacer un diagnóstico precoz. La ventana de oportunidad es tratar de abordar la enfermedad con remisivos durante los primeros tiempos, evitando la destrucción articular. ¿Qué son los primeros tiempos, doctor? Para tener un problema de magnitud. Entre tres a seis meses de diagnosticada la enfermedad. Las mismas aparecen en los primeros dolores, alguien me detecta y ahí tengo que estar en... Ahí, que la ve un reumatólogo, que hay un síntoma cardinal, que es el embaramiento matinal. Ella habló de un sufrimiento de las manos. ¿Qué es el embaramiento? El embaramiento es la dureza, la dificultad para comenzar la movilidad en el día. Si es un embaramiento que dura más de 20 minutos, es sugestivo que sea una artritis. Entonces, ahí el reumatólogo está entrenado y tiene el ojo para decir, bueno, vamos a aplicarles exámenes y vamos a completar para hacer un diagnóstico precoz. Entonces, hay un concepto que para mí es fundamental que se llama ventana de oportunidad. Cuanto antes, mejor. Y después, lograr un tratamiento remisivo, que es suprimir la actividad inflamatoria, con lo cual evitamos la destrucción articular. Y hoy día, los pacientes reumáticos pueden tener una calidad de vida con manos similares a las nuestras, sin dificultades porque logramos remisiones precoces. Eso hoy se puede. Para eso tenemos que organizarnos como sociedad con grupos de artritis, con policlínicas de artritis, con paciente líder. El paciente le puede estar diciendo a un par, mirá, anda a un reumatólogo y entonces el paciente líder te puede ayudar, el paciente líder te puede ayudar al otro que se queda solo. Entonces, buscar... Al diagnosticado. Al diagnosticado y al no diagnosticado. Entonces, estamos trabajando en formación de médicos permanentemente para hacer diagnóstico precoz, para ser remisivo. Estamos trabajando en la escuela de pacientes para enseñarles a cómo convivir. Y estamos sensibilizando a la población toda que una enfermedad crónica es motivo de gran desigualdad. Desigualdad en lo laboral, desigualdad en la accesibilidad. Suirte una unibus te cuesta. Abrir una manija de un vehículo, las actividades de vida diaria. Es difícil vivir con dolor. Ahora, ¿y con los médicos? Porque la historia de ella muestra que hubo muchos traumatólogos en el medio, hubo otros médicos que no vieron y que vendaron. ¿Cómo hacemos con los médicos? Para que los médicos también... La sociedad de reumatología en todos los países de América estamos tratando de entrenar fuertemente a los médicos de primer nivel, habiendo cursos de artritis temprana, al reumatólogo. O sea, ir generando la información más precoz. De manera que antes es mejor. La verdad es que uno siente a veces cuando aparecen algunas patologías que son heredadas, que forman parte de un sino familiar. Fulanito tuvo, mi padre tuvo, mi abuelo tuvo. Entonces como que la deja venir. Está muy bueno esto que ustedes plantean, porque estamos en otro tiempo y con otras capacidades. Entonces parece muy interesante. Miren ustedes, Sonia dice, Padezco artritis reumatoidea, diagnosticada hace 15 años por la doctora Chiape Zoni. Me cambió la vida, pero padeciendo hace más de 20. O sea, pasó 5 años en el cono del no diagnóstico, en el cono de sombra del no diagnóstico. El dolor no me ha desaparecido, aunque se puede convivir con él. Actualmente tejo, pinto, soy artesana, tengo mi huerta y aprendí a vivir día a día. A convivir. Un saludo para el doctor, que dice que usted es un excelente profesional. Me congratulo y lo acompaño. Y Florentina dice, Buenas tardes, ¿la artritis se puede presentar también con hormigueo? Además de dolor y calambres, hace mucho tiempo que tengo esos síntomas en mano, rodilla y pie del lado izquierdo. Me han dicho que es tendinitis. Mis dedos a veces se contraen y no logro levantarnos. Es un dolor bastante feo. Ojalá puedan aclarar mis dudas. El dolor es un dolor inflamatorio. La característica del dolor inflamatorio es dolor, inflamación, calor. A veces, en ese proceso de tumefacción articular, podés irritar nervios y puede haber algún tipo de hormigueo. Pero valgo decir, el diagnóstico centrado, con la cabeza buscando, es el contacto fundamental. Igual hay estudios que pueden demostrar después si estamos ante una artritis o no. O sea, generar entrevista clínica, que no lo sustituye nadie, presencial, ver al paciente, tocarlo y después hacer los estudios. ¿Puede levantar su mano izquierda? Sí. ¿Puede mostrarla? ¿Sabes por qué quería yo que la mostrara? Porque tiene el anillo de la abeja. Sí. Muchas gracias, maestra. No, por favor. Una cosa que quería aportar, que casi olvido, es que los niños también tienen artritis reumatoidea y el grupo Clamar Kids está para acompañar a los padres. Bien. Ellos se atienden en el País de Arrosel y que de pronto le puedo dejar a la producción el contacto. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Ahora te interceptan ahí cuando te estés yendo vas a ver que ellas mismas te interceptan. Porque nosotros el grupo que tenemos es el grupo de mayor, por decirlo así. Entendido claramente. Pero está. Esa, agradezco un montón y tengo una última pregunta para usted, doctor. Esta enfermedad es crónica. No se remite, pero no se... No se detiene y no se cura. Bien. Hay que buscar una remisión sostenida y manteniendo la calidad de vida del paciente. Sobre todo es un día para generar sensibilidad en la gente, para después trabajar todo el año en pos de la libertad de movimiento. No hay nada mejor que el crear una persona de sufrimiento. En este caso es una maestra que tiene que hacer... Lo dijo bien, puedo descansar. Puedo descansar. Entonces, calmar a una persona y darle un día de actividad y felicidad es un bien intangible. No tiene precio. Gracias por el espacio. A ustedes. Por favor, un placer. Doctora Albanese. Ana. Acosta, un placer. Gracias por el valor. Y bueno, saludos a todo el grupo que te están mirando. Sí, obviamente. Deben estar todos hinchadas. Sí. Muchísimas gracias por este momento. Están clamando. Bien, gracias a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo una cosa para decirles a ustedes, amigos de Industria Uruguaya. Defendese el país y lo más importante que lo que habla todo el mundo, genera empleo. Queso untable mamita. El mejor queso se llama mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La casa del burlete. Ahora también revestimientos. Sanitaria y mucho más. Stilo Cerox. Marroquinería fina. Calidad y experiencia. Marroquise. No. Qué preocupación. No.